Coingra, Cooperativa Infantil Granadina Historia El 17 de agosto de 2002 se creó la Cooperativa Infantil y Juvenil Granadina, iniciativa de las cooperativas Co-Granada y Co-Creafam, quienes quisieron impulsar el espíritu de solidaridad y ahorro en los infantes granadinos. Como pequeña escuela de protección, Coingra nació para sembrar en los niños el mundo mágico del cooperativismo, el cual encierra valores tan importantes como la cooperación, la solidaridad, la honradez, la ayuda mutua, el trabajo en equipo, la unión y, sobre todo, que los niños preparen su presente y su futuro, que son tan importantes para el progreso de la sociedad. Fundada por 22 niños, tiene su sede principal en el municipio de Granada y cada oficina trabaja y motiva esta cooperativa desde sus instalaciones. La experiencia se continúa realizando con la participación de los niños asociados a la cooperativa y los padres de estos pequeños. ¿Qué es Coingra? Coingra ayuda a solucionar necesidades, alcanzar sueños y aspiraciones de los niños y jóvenes. Es una cooperativa de niños, atendida por ellos, que busca la educación cooperativa y la familiaridad de los infantes y jóvenes con el movimiento solidario, pues con ello pretenden reivindicar a su municipio frente al caos ocasionado en el año 2000, es dando una formación humana que garantice el fortalecimiento para el desarrollo de su municipio. De un gran total de 9.536 niños y jóvenes ahorradores a Co-Granada, a nivel nacional, más de 2.000 lo están en el municipio de Granada, el 60% de los cuales vive en el campo. A Coingra se vinculan los niños desde los 2 meses hasta 17 años de edad. Cuando cumplen la mayoría de edad, ellos deciden a cuál cooperativa quieren seguir perteneciendo para continuar con sus ahorros y beneficios. Coingra tiene entes reguladores tales como la Asamblea General de Asociados, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Gerente. Todos los cargos son asumidos por niños entre quienes se delegan la responsabilidad bajo la supervisión de un empleado delegado y las cooperativas madres. La cooperativa se ha ampliado y ya existen niños asociados en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Santuario, Jumbo, entre otras. Con los estatutos y reglamentos, brindan a los pequeños asociados seguridad y educación. Con ello demuestran que es posible obtener una esperanza de vida en medio de un territorio que alguna vez fue acechado por actores armados que dejaron dolor y sufrimiento. Beneficios Con la experiencia se han beneficiado los niños asociados a la cooperativa desde programas de educación, formación y capacitación cooperativa, social y técnica, salud, consulta especializada, exámenes, recreación, mediante la Fundación Social Cooperativa, seguro de vida y seguro sobre ahorros. Anualmente se brinda un kit escolar por un valor mínimo. Ayuda con un porcentaje en los exámenes médicos para los afiliados, obsequios en Navidad y fechas especiales. También en el municipio de Granada se devuelve la esperanza de construir sueños a partir de la imaginación y la creatividad de los pequeños, procurando siempre que sus habitantes estén seguros y con alternativas de vida en su propio territorio.